OpenBoard es una herramienta que puede convertirse en nuestro mejor aliado para la enseñanza online y es que tener una pizarra a nuestra disposición nunca está de más, ¿cierto? Mi nombre es Carlos y en este curso te invito a que descubramos todo sobre OpenBoard. ¿Estás preparado? ¡Empecemos! OpenBoard es un software libre y de código abierto para la educación digital interactiva que combina la simplicidad de las herramientas tradicionales de enseñanza con las ventajas que nos ofrecen las tecnologías de información y comunicación. Está pensado especialmente para la docencia, posee una interfaz sencilla e intuitiva que facilita las exposiciones en clase, con este tenemos la posibilidad de escribir y dibujar sobre cualquier contenido, además nos ofrece la opción de enriquecer nuestro contenido educativo mediante la importación de animaciones, imágenes, audio, video, archivos en pdf, entre otros. También permite la incorporación de contenidos didácticos con apps, páginas de wikipedia o google maps. Adicionalmente nos permite compartir los recursos educativos de una forma muy simple publicándolos en formato pdf o como podcast. El proceso de instalación de OpenBoard es muy sencillo, solamente debemos dirigirnos al sitio oficial y descargar la herramienta. Una vez aquí nos dirigimos a la sección de descarga, seleccionamos el sistema operativo que utilizamos y esperamos a que se descargue el archivo ejecutable. Una vez descargado, hacemos doble clic sobre el archivo y empezará la instalación. Seleccionamos el idioma y hacemos clic en aceptar. Posteriormente seleccionamos la ruta de instalación y presionamos siguiente. Si queremos crear un icono en el escritorio marcamos la casilla y hacemos clic en instalar. Esperamos que se complete el proceso. Listo, ya podemos empezar a utilizar el software de manera completamente libre. Quédate con nosotros para conocer más sobre el entorno de trabajo de OpenBoard.